Hola a todos y bienvenidos al canal de Gaming. Hoy os traemos el Corsair Arpon RGB, un ratón enfocado a juegos FPS con un buen sensor óptico, iluminación RGB y un diseño que nos permitirá movimientos rápidos manteniendo siempre el control. Como es costumbre comenzamos analizando el embalaje y vemos en la parte frontal una imagen del diseño acompañado por algunas características destacadas. En la parte superior nos encontramos la resolución, el peso o la iluminación RGB. Ya en el lateral nos encontramos con la información acerca de su sensor de 6000 dpi, su peso de tan solo 85 gramos o que lleva instalados mecanismos home rom que nos aseguran 20 millones de clics. En otro de los laterales nos encontramos con el contenido del embalaje y los requerimientos del sistema. Destacar que es compatible con la aplicación Corsair Utility Engine que nos permitirá sincronizar todos nuestros periféricos Corsair. Para finalizar en la parte trasera tenemos explicadas más características como los agarres laterales que mejoran el grip del ratón, el cambio on the fly de DPI, el sistema de iluminación RGB con el que personalizaremos el logo de Corsair y finalmente sus 6 botones completamente personalizables. Una vez repasados estos aspectos vamos a comenzar con el unboxing. Una vez que hemos visto el contenido vamos a comentar lo que nos ofrece este Corsair arpón. Su tamaño es de 111,5 x 68,3 x 40,4 milímetros y como hemos comentado tan solo pesa 85 gramos. Los pulsadores tienen mecanismos Omron que como sabéis son de lo mejor que podemos encontrar y siendo un ratón de la gama de entrada es interesante que los incluya. Tiene un diseño redondeado y está enfocado a jugadores diestros. Tiene muy buena ergonomía siendo mejor en manos no muy grandes. Los laterales tienen grip para mejorar el agarre como podéis ver y también zonas biseladas para reposar y aumentar la comodidad durante su uso prolongado. La rueda central tiene un engomado con relieve para mejorar el control a la hora de hacer uso de ella. Los 6 botones de los que dispone son completamente personalizables. Como hemos comentado antes es compatible con el software Corsair Utility Engine. Además incluye el cambio de DPI on the fly el cual podremos programar para alcanzar la 6000 DPI que nos ofrece el sensor. El sensor es un PixArt óptico el cual nos ofrecerá bastante precisión como hemos podido comprobar en los test. Para mejorar el movimiento cuenta con 4 surfers de teflón con el que desplazar rápidamente el ratón por la alfombrilla. El cableado es de 1,8 metros si es engomado. Un pequeño contra ya que nos hubiera gustado que fuera completamente mallado para que mejore su durabilidad. Para finalizar os dejamos con la iluminación. Podremos personalizar cada uno de los 5 niveles de DPI con una animación distinta o con colores fijos. Y hasta aquí el unboxing y la review del Corsair Arpon RGB. Si queréis ver los resultados que nos ha dado os dejamos el link a las pruebas en la descripción. Esperamos que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!